Bernabé Meléndez empezó una vida deportiva en Baja California representando un estado que no era de él, lo quiero mucho siempre defendí los colores de Baja California gané en el físico-culturismo el Mr. Baja California, fui al Mr. México, no lo gané y en levantamientos de pesas presumo ser en los pesos de 149 libras único en mi nación, no hubo uno que me derrotara yo debería de haber ido a Montreal, Canadá, no recuerdo el año que fue pero yo tenía que haber ido a representar a México porque yo le gané al campeón nacional pues que yo iba a representar a México y me quedé con ese anhelo pues soy jinete, sí me gustan los caballos, bendito Dios nunca me ha tumbado un caballo la carrera dura segundos, pero por mi mente pasaron 50.000 cosas acababa de pasar el accidente de Superman, a caballo parado se quedó inválido la mujer de Hernán, del de los Tigres del Norte, muere a caballo parado yo en este caballo me voy a hacer pedazos y yo dije, tomelo a rifar, el caballo ya iba desbocado, su vista iba arriba cuando salimos los rieles, me le aviento el pescuezo al caballo para bajarme, no me tumbó, para bajarme, yo no me quise matar junto con él entonces, a las 4 horas yo despierto bañado en sangre en un hospital y la verdad, ahorita acaba de decir que yo no mato ni una gallina pero por ese momento sí cruzó en mi mente matar a alguien ¿para qué me ponen a hacer esto? sí, y yo iba, mis intenciones eran muy negras y me fui derechito al hotel donde estaban hospedados donde estábamos hospedados, en busca de dicho director pues no sé si para matarlo o golpearlo pero yo tenía muy malas intenciones y afortunadamente cuando yo llegué al hotel ya no estaba, ya se había ido bendito Dios a los 15 días yo estaba filmando una película en Tijuana y recibo una llamada y me dice disculpe, es el teléfono de Bernabé? le digo, si a sus órdenes mire, yo soy el dueño del caballo que lo tumbó espéreme tantito, le dije a mí no me tumbó el caballo yo me le bajé bueno, como sea y dice, mire, yo soy carrerero y yo no puedo, y yo no quiero pasar como un tal dijo, con una grosería que no puedo decir por respeto ante usted a usted estaban tramando matarlo y yo les dije no lo suban, lo van a matar eso es precisamente lo que queremos saber si estamos en jinete ya no era el freno del caballo el freno ya se lo habían llevado no había faja lo de subirme a un caballo es como aventar alguien que conozca la rumorosa aventar un carro sin frenos para abajo cuando lo detiene? nunca entonces hago mención de esa película porque de ahí dije ah bueno, pues entonces si el señor se ofendió porque iba a dirigir la siguiente la dirijo yo pero con dinero mío gracias señor Bernabé Meléndez por venir al show de Carlitos y sus estrellas muchas gracias hasta la próxima ah pues muchas gracias Carlitos el agradecido soy yo por haberme invitado aquí a este precioso programa que espero que todos ustedes que lo estén viendo lo recuerden y suscríbete gracias por haberme invitado a hacer un saludo